He llegado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo el día a mis pies Mientras apruebo de esta solera que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me quedo más conciencia de la desolación? ¿Por qué sin ti me ha dado cuenta mucho que no lo diste? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Un cuerpo que me entiende a la parte del corazón Y yo te pongo a querer Porque me haría todo porque te quedaras Me quedo demasiado en mi religión Después de todo estar rompiendo los brazos Y luego hacerme el brazo de este corazón Y que también me alejaría Mi nombre, mis fuerzas, a mi propia vida Y que no se apetece Si que llevas el todo Mi fe Que no es la vida Oh, 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 oh Ayer, ayer, ayer ¡Ayer! ¡Ayer, ayer! ¡R thatís! Regresa, regresa, no importa si se quita la otra Ahora, ahora regresa De lunes a donde un gobernador es el cielo Soy el indigo y el cabezo Me diste así de frente a que Me metí pa' tu pa' unirme a tu mirada Sé que es el torero, poné el ame en el huevo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Puedo bailar por ti ¡Esto! 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 No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Recuerdo la vida por ti ¡Esto! 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 Se levantó y esta es tu componente que respira vida bien Es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que baila bien Acércate un poquito, salgo Ay, 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 hasta el norte del cielo Ay, 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 y me hecha si hay que hacer el reno Ay, 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 hasta el norte del cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Baila como quieras, baila me Tu ritmo me vuelve lo que os a lo que Baila como quieras, baila me Tu ritmo me vuelve lo que os a lo que